No probaste madrugante la mañana de verdad Como la calma que reina en el ojo del huracán No es difícil de encontrar, cada mañana lo verás Puede dar lo que te falta para encarar la realidad El padre solo es quien iluminó, el que ilumina y el que da calor Tanta íntese que cada día pueda ser quien sos Él no se esconde, no esconde a él, como el que pensó Desapareció y se fue, pero la nube no da agua Y con ella es todo bien Se acaba el día, cáncer va nomás Va a echar leña y alumbrar otro lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!